Aún no puedo entender Cómo ser tan lindo puede ser Y es que no quiero saber Lo que tú y yo sabemos que es La tentación me mata Seguir ignorando que no soy el único en tu corazón We both know I'm not the only one The only one, no Tu corazón infiel que me hace bien Que me hace bien Pero a él le causa tanto daño Corazón infiel, corazón infiel Corazón infiel, corazón infiel Aún no puedo imaginar Que hay otro chico en mi lugar Que a mi vida le faltan Los besos que tú le das Oh, 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 oh Sé que es él al saber Seguir ignorando que no soy el único en tu corazón Corazón infiel, corazón infiel Ooh, corazón infiel Corazón infiel, corazón infiel Corazón infiel, corazón infiel